y tenemos información al instante, información de último momento que se está registrando en la autopista Palínez Quinta, kilómetro sesenta, un vehículo cisterna está prendiendo en llamas en estos momentos, le queremos comentar que la situación se está viviendo en estos momentos cuando son las siete de la mañana con treinta y siete minutos, según información que se tiene este vehículo por alguna razón, perdió el control allí precisamente en esta autopista, colisionó y al mismo momento el mismo vehículo prendió en llamas, se cree que todo pudo haber sido precisamente por una falla en el sistema eléctrico, lo que provocó que la persona perdiera el control del vehículo, lo que hizo fue pues de manera rápida tratar de estacionarse, colisionó precisamente con el barandal, con la parte que tenemos a un costado de esta autopista e inmediato el mismo fue pasto de las llamas, según se sabe no hay personas heridas, lo que sí se tiene en estos momentos es total precaución porque se sabe también que este vehículo va cargado completamente de combustible y muchos saben que esto se puede convertir en una bomba de tiempo, así que precisamente por eso las autoridades y los socorristas están en estos momentos tratando de apagar las llamas, pero tomando las medidas respectivas, si usted observa lo están trabajando a cierta distancia, porque esto puede ser una bomba de tiempo, el combustible está cargado, el vehículo cisterna está cargado completamente de combustible y las llamas están avanzando cada vez más, así que este es el momento que se está viviendo en la autopista Palinescuintla, kilómetro 60, se sabe que no hay personas con heridas de gravedad, solamente el piloto y el acompañante se encuentran con crisis nerviosa y algunos golpes leves, así que esta es la situación, mire usted la heroica labor de las personas que están en los alrededores intentando también pues apagar las llamas, nosotros estaremos al pendiente de lo que suceda más adelante, porque esto está generando, se está sucediendo en este mismo instante, 7 con 39, nosotros debemos de hacer una pausa, pero cuando regresemos tenemos más información para ustedes, recuerde somos Telediario, al amanecer las noticias no se detienen y por supuesto.